El liderazgo es una autoritaria, una vez como la materia. Y yo le doy la palabra para que me hiciera hacer la ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José María. La presentación os la daré en castellano. Lo primero es que me gustaría presentarme, para que nos conozcamos, saber lo posible un poco también de vosotros. Yo me he dedicado principalmente al arbitraje en derecho marítimo y propiedad industrial. Por lo tanto, estoy abierta y disponible para cualquier pregunta, comentario sobre arbitrajes más específicos, arbitrajes internacionales. Y los invito también, y las invito a participar, a cuestionar. Aquello que yo dé por salido y avance muy rápido, por favor intervenir, interrumpirme, que para eso estoy aquí. Y a mí me encanta que me hagan preguntas. Yo a veces me entusiasmo y puedo ir muy rápido, pero bueno, podemos poner siempre una pausa y detenernos para ir resolviendo todas las dudas y que esta sea realmente una sesión provechosa. Entonces, la sesión de hoy va a estar centrada principalmente en el procedimiento arbitral. Y esto parece ser el arbitraje un poco contradictorio. Si pensamos que la característica esencial, básica y clave del arbitraje es la flexibilidad, que estoy haciendo aquí, hablando del procedimiento y sus normas. Vamos a ver que si bien la flexibilidad es lo que caracteriza al arbitraje, hay una serie de pautas o reglas que dirigen un poco o nos ayudan a conducir de manera más eficaz y eficiente el procedimiento arbitral. Algunas cuestiones previas que son importantes de aclarar. Lo primero, tendrán todos y todas en la cabeza la idea de la aplicación normativa. Tenemos una ley de arbitraje, la ley 60-2003, que es una ley unitaria que regula tanto el arbitraje interno como el arbitraje internacional. Y esto nos da un cuerpo normativo que es bastante coherente. Mínimas reglas en materia internacional, pero que se regula de manera unitaria tanto lo interno como lo internacional. Y esta ley de arbitraje tiene un principio de territorialidad. La ley nos indica, en el artículo primero punto uno, que se aplica a todos los arbitrajes que se desarrollen dentro del territorio español. ¿Y esto qué significa? Que perfectamente se va a aplicar la ley de arbitraje cuando habemos de un arbitraje internacional. Es decir, no porque estemos ante un arbitraje internacional, significa que la ley de arbitraje española no podría ser aplicada. Por lo tanto, primer concepto clave, territorialidad en cuanto a la aplicación de la ley de arbitraje. Es cierto que la propia ley prevé la aplicación extraterritorial de algunas normas. Es decir, también discurre sobre la idea de que ciertos aspectos del procedimiento de esta ley se apliquen en arbitrajes internacionales o que se desarrollen fuera. Bueno, les he mencionado aquí, algunos de esos artículos están en el 1.2 de la ley de arbitraje y por lo tanto me regalito a ellos. Pero sí que insisto en el principio de territorialidad. ¿Por qué decía, no? Esto del procedimiento arbitral, de qué hablamos cuando hablamos de estas reglas, de estos principios. Básicamente lo que ha hecho la ley es reconocer en toda su normativa el principio de flexibilidad y con ello la discrecionalidad del árbitro y autonomía de la voluntad de las partes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, si les pregunto, no? ¿Qué significa flexibilidad? Aplicado al proceso, aplicado al procedimiento. ¿Qué será? ¿Cómo podríamos explicar lo asociado al arbitraje? ¿Alguna idea? Más allá del concepto natural, ¿no? De la flexibilidad. ¿Qué podrá ser flexibilidad? Que no sea tan formal como un procedimiento jurisdiccional ordinario que se permita, pues, una interlocución más directa o una reunión más personal, digo yo. La verdad es que son ideas que nos acercan bastante a lo que se tiene en la cabeza cuando intentamos gestionar un arbitraje. Primero, alejarnos del formalismo excesivo y riguroso que rige al proceso. Esta idea, la verdad es que hoy se busca no solo en el arbitraje, sino que también en el propio proceso jurisdiccional, alejarnos del formalismo excesivo, riguroso, etc. Pero la flexibilidad los invito a pensar en un traje a medida. Esta idea de flexibilidad de la que vamos a hablar en el arbitraje es la misma idea que tengo cuando voy a un santo. No sé si alguien va a usar un santo hoy en día, pero bueno, quizás sí, a ver alguno, pensemos en eso, ¿no? Un traje a medida. ¿Por qué? Porque lo que permite el arbitraje es ajustar ese proceso, en concreto, ese procedimiento, a las necesidades particulares de las partes, a las necesidades concretas de la disputa en ese momento en particular. Y esto es lo que hace, ¿no? Esta capacidad de adaptabilidad que nos permite el arbitraje es lo que lo hace flexible. No es per se flexible porque, a ver, dependerá de cómo gestionen las partes, el árbitro, la institución arbitral, ¿no? Cómo se recojan estas necesidades del caso concreto y de las partes. Pero vamos a entender entonces flexibilidad como la capacidad de adaptar el proceso a las necesidades particulares de las partes y del caso en concreto. A esto nos vamos a referir con flexibilidad. Y libertad, pero, entendiendo que son las partes, ¿no?, las que van a dominar en cuanto a la gestión del proceso, se rige por la autonomía y la voluntad de las partes y, por lo tanto, podemos definir prácticamente todo en torno al proceso, pero, ojo, que también se concede por la ley del arbitraje en el artículo 25 un margen importante de discrecionalidad al árbitro. Y esto es así por una razón muy sencilla y es que, en la práctica, las partes no acostumbran a gestionar mucho el proceso ni a decir tan detalladamente lo que quieren en cuanto al procedimiento arbitral. Por lo tanto, la figura del árbitro, del tribunal arbitral y, en su caso, de la institución arbitral es fundamental para una adecuada gestión de ese arbitraje. ¿Vale? Pero las partes tienen siempre la posibilidad de gestionar y decidir sus reglas y pautas. Si miran la ley de arbitraje y es un ejercicio que os invito a hacer, van a mirar que muchas de sus normas, muchos de sus artículos, recurren a dos formas o técnicas legislativas. Una es partir de la base que las partes pueden pactar siempre algo en sentido contrario. Es decir, muchas normas comienzan, salvo que las partes hayan acordado a lo contrario. O bien, entregan directamente facultades al árbitro para gestionar el conflicto. Y luego, de manera subsidiaria, viene la norma. Principio, reconocer la voluntad de las partes, discrecionalidad del árbitro cuando esto proceda y en su caso, norma. Ya viene la regla que es lo que quiere proteger un poco la ley de arbitraje. Pero todavía, todo esto que les he dicho ahora tiene también límites. Y es que sí que la ley se ha preocupado de establecer ciertos parámetros que no podemos infringir. Ciertos principios que deben cuidarse en la gestión de este procedimiento arbitral. Cómo son el principio de igualdad de las partes, tal y como lo conocen de las garantías constitucionales del proceso, en términos de facultad de alegaciones, posibilidad de audiencia y contradicción, tal y como lo conocemos. Por lo tanto, respeto del principio de igualdad, audiencia y contradicción, pero además la ley con poca rigurosidad, sí, hemos de reconocer, agrega entre los principios que deben cuidarse en esta conducción del proceso, la confidencialidad. Y aquí necesariamente tenemos que hacer una pausa, porque si bien está regulado en el artículo 24 como principios y garantías, la confidencialidad propiamente tal, no es nada de esto, no es ni un principio, no es una garantía y por lo tanto su ubicación ya desde el punto de vista de la técnica legislativa, no es la correcta. Pero, ¿por qué es importante que la ley reconozca el principio de confidencialidad? Una de las virtudes del arbitraje viene a ser justamente la privacidad con que se desarrollan sus audiencias y la posibilidad de que el arbitraje se desarrolle completamente de manera confidencial. ¿Y por qué digo la posibilidad? Porque, en mi opinión, la confidencialidad es un atributo, pero no es un atributo inherente al arbitraje. ¿Y por qué remarco esto? Porque asumir que todos los arbitrajes que gestionemos van a ser confidenciales nos pueden llevar a muchísimos errores en la gestión, a las partes, problemas. El arbitraje no es inherentemente confidencial. Puede serlo, primero, porque tenemos una ley que recoge expresamente el principio de confidencialidad, de manera imperfecta, pero lo recoge, porque tenemos reglamentos arbitrales en una serie de instituciones que recogen también este principio, pero el gran desafío es que las partes lo regulen adecuadamente. Y si no lo hacen las partes, que el tribunal arbitral sea capaz de hacer las preguntas correctas para que, si quieren resguardarse estos aspectos del proceso, quede claramente dicho cuando se establecen las pautas de ese arbitraje. Por lo tanto, la pregunta por la confidencialidad no la sumamos como algo inherente al arbitraje, sino que preocuparnos previamente como partes de regular adecuadamente las normas sobre la confidencialidad. si somos árbitros o formamos parte de un tribunal arbitral, hacer las preguntas relativas a la confidencialidad importantes y asumir también que hay límites naturales a esa confidencialidad. ¿Qué límites naturales creen que hay en la confidencialidad del proceso? ¿Cuándo ese proceso que ha sido privado en su gestión deviene naturalmente en público? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuándo puede ocurrir esto? ¿Al finalizar a través del procedimiento cuando se dicta el laudo que igual está público? ¿Cómo podría pasar esto? A ver, porque va un poco por ahí. Porque claro, que yo dicte el laudo, si yo soy arbitrio, dicto el laudo, eso no lo convierte en público per se. ¿Cuándo podría pasar esto? Pero podría igual registrarse. Por ejemplo, desde el desconocimiento, no sé, estamos en un... hablamos en aplicaciones y líneas cantinas. Por ejemplo, si me lo invento, una ejecución hipotecaria que se ha llevado a través de un arbitraje. O sea, hay una adjudicación de un inmueble, por ejemplo, a través del registro público. ¿En serio la resolución que puede afectar a terceros o sesionados o propiedades del inmueble, por ejemplo? A ver, entramos en un... quizás en un elemento complejo, no sé si en la primera sesión pudieron ver algo sobre la arbitrabilidad. Esto ya quizás nos limitaría un poco el ámbito de los asuntos que podamos llevar a arbitraje. Pero cercano a lo que comentas, ¿cuándo deviene, en términos generales, ¿no? ¿Cuándo deviene el público? ¿Cuándo interviene cualquier tribunal? En la ejecución del laudo. Este laudo arbitral lo llevamos a un tribunal natural. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? En la ejecución del laudo. En la ejecución del laudo, si necesitamos una ejecución forzosa, necesariamente ese laudo va a transformarse en su tiempo. ¿Qué otro momento habrá en que naturalmente cae la confianza real? Pensando en esto, ¿no? interviene el tribunal y por lo tanto se pierde la anulación del laudo. Por lo tanto, tenemos momentos ciertamente claros en que de manera natural ese procedimiento que es confidencial deja de ser. Hay algunas maneras durante el proceso. No todos los laudos, por supuesto, van a ejecutarse forzosamente. La mayoría de los laudos se cumplen espontáneamente. Esto, al menos en el arbitraje internacional es bastante común las partes cumplen voluntariamente el laudo. Pero bueno, podría pasar. Lo mismo con una anulación. Pero también hay otra cosa y es que hay instituciones arbitrales que publican los laudos con consentimiento de las partes, pero sí que se hace una suerte de jurisprudencia de la creación que va generándose en esa institución. por lo tanto habríamos de mirar las reglas de la institución arbitral para asegurarnos que las pautas que tiene en cuanto a confidencialidad se ajusten a nuestras necesidades o no. Y si no, recordar que las partes tienen autonomía de la voluntad y por lo tanto si hay un elemento especialmente sensible en ese litigio, regularlo. normalmente lo que hace el árbitro o el tribunal arbitral con las partes es tener una primera sesión, ¿no? Una primera reunión en que vamos a definir las pautas conforme a las cuales vamos a dirigir ese arbitraje. Ese podría ser un buen momento para establecer ciertos elementos importantes en materia confidencialidad si es que no lo hemos hecho antes. Si es que no hemos previsto esto en la cláusula arbitral. Normalmente en conflictos que involucran cuestiones de propiedad industrial, know-how o cualquier elemento sensible se recomienda que en la propia cláusula arbitral acordemos algo en torno a la confidencialidad. Eso sería lo recomendable. Pero todavía podemos hacer algo durante el inicio de esta primera gestión cuando establezcamos pautas en cuanto a la gestión del arbitraje o del procedimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto no asumir como un elemento dado la confidencialidad. Otra norma importante en cuanto a principios del procedimiento arbitral ha estado en el artículo sexto de la ley de arbitraje y es que establece una renuncia tácita a la impugnación del laudo cuando ocurre una infracción de una norma imperativa de la propia una norma dispositiva de la propia ley de arbitraje o de cualquier infracción del procedimiento y esta no se alega en el momento oportuno. Si es que esto no se hace si es que las partes no alegan en el momento oportuno la infracción de estas normas se entiende por ley que han renunciado tácitamente a su impugnación y esto también es importante porque pierde la oportunidad procesal como sabrán para alegarlo posteriormente. Por lo tanto esta renuncia tácita también como principio vale la pena tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la gestión del proceso. ¿Cómo y cuándo iniciamos el procedimiento arbitral en los términos establecidos de la ley? Lo primero el procedimiento arbitral comienza cuando el demandado recibe el requerimiento de sometimiento arbitral en los términos de la ley y esto no necesariamente va a coincidir con el momento en que recibes la demanda como parte recibes una solicitud un requerimiento dependiendo de cómo se inicia ese proceso en la institución arbitraria en la que nos encontramos. Si bien la norma establece este momento para el inicio del arbitraje la verdad es que tiene bastante poca aplicación práctica desde el punto de vista procesal porque no hay ningún plazo asociado a este momento si bien la ley dice comienza cuando se recibe el requerimiento la verdad es que la consecuencia de la determinación de esto en términos procesales no es de gran relevancia no comienza el cómputo del plazo para dictar el laudo no hay consecuencias prácticas relevantes pero a partir de ese momento comienza la preparación de la arbitraje y a partir de ese momento las partes se encuentran vinculadas a esa arbitraje y si se producirán efectos desde el punto de vista contractual donde las partes ya están definidas las partes está definida la controversia desde ese punto de vista sí que es relevante pero desde el punto de vista estrictamente procesal no tiene gran relevancia práctica no hay plazos que se cuenten desde ese momento una vez iniciado este proceso arbitral la dialéctica con la que nos vamos a encontrar el proceso arbitral es similar a la de un juicio la dialéctica de la contradicción se va a replicar en el arbitraje no estamos hablando de una mediación no es un proceso autocompositivo sigue siendo un proceso heterocompositivo dos partes enfrentadas otra cosa es que se enfrenten de una manera diferente pero quien resuelve sigue siendo un tercero que es un árbitro y la dialéctica es de contradicción y esto hace que la regulación también del arbitraje responda a esta misma dinámica el demandante debe presentar su demanda no se exigen requisitos formales como los del 399 de la ley pero sí mínimamente pide una exposición de los hechos una breve referencia de las pretensiones que se formulan y por lo tanto de una manera muy simple y sencilla se pide una reproducción de las alegaciones y de las pretensiones del demandante sin exceso de rigor formal no hay una numeración como se hace en el procedimiento civil no obstante esto y lo podrá confirmar aquí también José María lo que se espera de una demanda arbitral es una demanda hecha en condiciones o sea vamos a pensar en una demanda que no necesariamente porque estemos en un arbitraje quizás esto más flexible la demanda tiene que ser a lo que no se entienda tiene que ser de nivel tiene que estar bien fundamentada bien justificada para que también la decisión del árbitro sea una decisión de calidad pero no existen requisitos formales el demandado responde a la contestación tiene la oportunidad de responder ¿sí? una pregunta antes de continuar estabas comentando es que no lo veo muy bien me parece que es requerimiento de arbitral que tú has comentado ¿eso es la demanda o es una solicitud para el otro para ver si se quiere someter al arbitraje? es una solicitud para iniciar el arbitraje ¿pero esto no se pone en el contrato? ¿no se pone en el convenio de arbitraje? siempre tiene que haber un convenio arbitral para que exista arbitraje las partes tienen que ya ver pactado el convenio arbitral normalmente no comienza el arbitraje inmediatamente por la demanda sino que se hace previamente una solicitud de inicio o de requerimiento del arbitraje las partes ya se encuentran vinculadas con el convenio arbitral es una cosa intermedia entre el convenio arbitral y la presentación de la demanda lo que sí podría ocurrir que esto también lo sabrán ¿no? que puede existir un arbitraje si que exista previamente el convenio arbitral ¿no? tenemos la posibilidad de acudir arbitraje existiendo un convenio arbitral previo o una cláusula arbitral o bien un sometimiento arbitraje y en ese caso estamos ante la disurge la controversia y podríamos plantear directamente la posibilidad de sometimiento a arbitraje normalmente las partes lo conversan antes vamos a ir a arbitraje esto de llevar o arrastrar una parte arbitraje salvo en los casos de más complejos como el contrato de transporte que está previsto el arbitraje o el contrato en materia de seguros que en algún momento también se planteó ¿no? y se declaró finalmente inconstitucional podría arrastrarse ¿no? una parte siempre teniendo la posibilidad de acudir a la justicia estatal pero por regla general cuando vamos a arbitraje hay un acuerdo de sometimiento pero recordar que es posible acudir al mismo tanto si existe un convenio previo a que ocurra la disputa como una vez que surge la disputa las partes deciden someterse a arbitraje ¿es decir que después del convenio se hace requerimiento a la institución? ¿el demandado entiendo que no se puede oponer si ya ha habido un convenio arbitraje firmado? exactamente y a partir de aquí se presenta ya el documento aparte se presenta ya la demanda a ver hay instituciones arbitrales que tienen procedimientos distintos ¿vale? aquí lo que estamos un poco explicando es la regulación que hace la ley de arbitraje española respecto de la materia ¿no? de cuando se inicia el procedimiento arbitral por eso digo que tiene poca relevancia práctica porque si bien por un momento la ley dice comienza el procedimiento desde el requerimiento que no necesariamente coincide con la presentación de la demanda pero no todas las instituciones arbitrales gestionan el procedimiento de la misma manera ¿vale? entonces ahí también hay que estar a cómo sea el procedimiento dentro de la propia institución arbitral si me permites ahí en la página web del colegio de la Osa hay una pestaña del tribunal arbitral y hay una instancia hay un modelo normalizado que es una la instancia que teóricamente la parte que insta un procedimiento arbitral presenta una instancia tiene un modelo de instancia que lo presenta ante el tribunal arbitral que una vez recibido da traslado a la otra parte en la misma forma que contestará en la misma forma de instancia aceptando o no o mostrando su conformidad o no elementos como por ejemplo la cuantía el número de árbitros etcétera y con posterioridad que es con posterioridad a esta instancia que recibe el tribunal arbitral en este caso el tribunal arbitral de Tarragona después de la desigualdad es cuando el árbitro invita a las partes a que la parte de actora interponga la demanda y se conteste pero inicialmente ahí la instancia que está en este caso la hemos normalizado para mayor facilidad de las partes y de los letrados que acuden al tribunal arbitral para que a través de esta instancia se inicie el procedimiento al día de hoy la verdad es que prácticamente todas las instituciones árbitras lo que hacen esto una solicitud y esto es lo que llamamos requerimiento de las árbitras ¿vale? pero entonces ¿no es necesario que el demandado bueno que el futuro demandado responda si quiere o no someterse a la mitad? es como ya hay un pacto de sometimiento a arbitraje la voluntad de acudir a arbitraje está ya pactada ¿vale? otra cosa es que se dé inicio al procedimiento arbitral y en esta solicitud acuerden al final gestiones como la cuantía es esa ¿es esa la disputa que hemos acordado llevar a arbitraje? ¿es eso el número de árbitros? ¿es esta la institución arbitral a la que hemos acordado ir? eso también se puede haber pactado yo puedo haber acordado una cláusula arbitral en donde digo mira yo que hemos pactado ir al tribunal arbitral de Tarragona y resulta que me está llevando al tribunal de Barcelona y ese un solicitudo ese requerimiento bueno puede ser un momento para no me estoy a ir de arbitraje probablemente me estoy poniendo a iniciarlo allí vale es que bueno yo no tengo ni idea ahí en la segunda clase pero yo entendía que un requisito indefendible para iniciar el arbitraje era que una vez surgido el problema volviera a manifestarse esa voluntad por las dos partes no, no, no eso era que no es como como la voluntad expresada expresada por las partes en el convenio arbitral es inamovible no hace falta que yo confirme mi voluntad de acudir a arbitraje porque esa voluntad ya está expresada el convenio el convenio arbitral a partir de ese momento en que es suscrito produce efectos positivos y negativos entre los efectos que provoca el convenio arbitral respecto de las partes es la obligación de acudir arbitral ¿vale? tanto es así que cuando un tribunal estatal recibe una demanda y observa que hay un convenio arbitral debe abstenerse de conocer del asunto no me da tiempo de ir sobre la jurisprudencia del tribunal supremo en este sentido pero sí que es importante saber que es tan fuerte el efecto del convenio arbitral que si tú me llevas a mí ante un tribunal estatal y presentas una demanda existiendo un convenio arbitral yo lo que primero haré será ¿qué cosa? lo volveremos a ver quiero recordar ¿qué haré? su compañero ¿cuál es tu nombre? Maite me lleva ante los tribunales estatales presenta la demanda tenemos un convenio arbitral en que hemos acordado que esa disputa se resuelve por medio arbitral entre el tribunal arbitral ¿qué hago yo? una declinatoria primero ¿por qué? ¿qué falta? en este caso si lo que comienza la demanda se aplicaría una solicitud y lo que queremos es suponernos a la competencia en este caso ojo ¿qué es lo que le falta al tribunal? ¿le falta competencia? ¿qué le falta? jurisdicción jurisdicción por lo tanto yo lo primero que haría sería imponer una acepción metilatoria por falta de jurisdicción y que ahora el tribunal en mi opinión y corriente débil en el análisis basta con que observe la existencia de un convenio arbitral para que me abstenga del conocimiento un asunto reconozco que existe otra teoría que dice que el tribunal debe hacer un análisis un poco más extenso ¿vale? no simplemente constatar la existencia del convenio sino que además revisar su validez ¿no? y por lo tanto entra a hacer un análisis no comparto esa teoría pero existe ¿vale? por lo tanto en algún caso un tribunal estatal de la jurisdicción ordinaria podría entrar a analizar un poco el convenio pero siempre se observa que existe un convenio válido entre las partes se abstiene de ejercer jurisdicción ¿vale? por lo tanto el único requisito indispensable para el inicio del proceso arbitral es la expresión de voluntad de las partes y aquí sí que el Tribunal Constitucional Español ha sido muy claro ¿qué es lo determinante para que existe un arbitraje? voluntad claramente expresada si la voluntad está claramente expresada de acudir a un arbitraje no hay duda esto es lo que necesitamos otra cosa es cómo se exprese esa voluntad ¿vale? entonces demanda presentamos la demanda ahora sí ya hemos avanzado en la solicitud estamos ya encaminados presentamos la demanda contestación se puede reconvenir la ley lo permite podemos aportar documentos este es el momento procesal pero también la ley prevé la posibilidad de modificar la demanda y esto es interesante porque si estamos pensando en un procedimiento arbitral que sea flexible pero también que sea rápido podría ser contraproducente la posibilidad la posibilidad de modificación de la demanda ¿cuántas veces? ¿hasta cuándo? ¿dónde? ¿cómo controla esto la ley? permite al tribunal arbitral o al árbitro oponerse a la modificación de la demanda cuando esta puede significar ¿no? un retraso en el procedimiento ¿por qué? porque perfectamente se puede estar utilizando como una táctica simplemente dilatoria por lo tanto una alerta nuevamente la importancia que tiene el tribunal arbitral o el árbitro en concreto en cuanto a la gestión del procedimiento arbitral y esto es algo de lo que insisto mucho ¿no? son las partes las que quieren un proceso arbitral rápido pero el rol del tribunal es fundamental para una gestión eficiente del mismo en muchas ocasiones una de esas podría ser ¿no? me opongo a la modificación de la demanda por la tardanza con la que hasta se ha propuesto en el transcurso del procedimiento pues que el momento no sea lo oportuno y el tribunal lo observe ¿de acuerdo? pero la ley lo permite ¿hay algún límite objetivo en cuanto a notificación? no hay límites objetivos de que sí hay que ahora que lo comentas es importante señalarlo ¿no? las partes sí que acuerdan plazos ¿no? una de las cosas que vamos a gestionar en esta primera audiencia que vamos a tener con el tribunal o en como sea que lo gestione la institución o el árbitro directamente es acortar ciertas pautas plazos y podríamos por ejemplo establecer un plazo o podría establecerse un plazo para la interposición de la demanda para la contestación para la modificación como el proceso se rige el arbitraje se rige por la voluntad de las partes estas perfectamente podrían acordar algo en torno a eso y si se ha acordado un plazo transcurrido que sea este sin haberse utilizado ¿no? se produce el efecto de la preclusión en esto sí que hay doctrina conteste en este sentido ¿no? si no se cumple con los plazos pactados se pierde la oportunidad procesal para su ejercicio ¿no? eso sí que podría pactarlo las partes pero la ley no prevé un momento específico ahora bien esta idea ¿no? de la preclusión sí que tiene algunos límites temporales que da la ley en cuanto a una vez que se ha pactado el plazo ¿qué pasa si el demandante no presenta dentro del plazo la demanda? la consecuencia lógica ¿cuál será si el demandante no presenta la demanda? como es evidente no podemos continuar si no hay un interés del propio demandante no avanzamos si el demandado no presenta su contestación dentro del plazo ¿qué pasa? perdón perdón seguimos el procedimiento porque vamos a poder continuar perfectamente sin su contestación una de las partes no comparece por ejemplo a una audiencia pactada por las partes acordada por las partes o bien no presenta una prueba en un momento determinado aquí el efecto será continuar e incluso el árbitro en un momento dado tiene la posibilidad de resolver el asunto con la información que tiene sobre la mesa vamos a ver que en algunos momentos no podrá pasar al arbitraje no podrá prosperar ese arbitraje pero si tiene elementos suficientes para resolver no será relevante que una parte no existe una audiencia puede no ser relevante que no haya propuesto una prueba por lo tanto el tribunal podría resolver con ese vacío con esa ausencia en su caso lo que comentábamos antes sí que prevé la ley algunas directrices en cuanto a excepciones que debemos plantear la más importante de ellas será la de falta de jurisdicción que debemos alegar inmediatamente ante el tribunal estatal si es que el convenio no existe o si es que existe un convenio arbitral ese es el momento para hacerlo pero también podemos plantear ante el propio tribunal arbitral alguna cuestión sobre falta de competencia objetiva podemos alegar inexistencia del convenio arbitral nulidad o caducidad del mismo y aquí esto me lleva a una regla básica del arbitraje que es que el árbitro tiene competencia para conocer estos asuntos tiene competencia para pronunciarse sobre la validez existencia o no del convenio arbitral podemos discutir no solamente vamos a discutir ante un tribunal estatal cuando se nos interpone la demanda sino que también podríamos discutir la validez del árbitro porque tiene la facultad de pronunciarse sobre su propia competencia principios competentes competentes ahora bien si el tribunal se está excediendo dentro del ejercicio de su función se está excediendo el ámbito de su competencia debemos plantear esa cuestión inmediatamente cuando se genere el conflicto podría ocurrir que hemos entregado competencias al tribunal arbitral en un ámbito muy acotado relacionado con una disputa en concreto pero resulta que esa disputa se relaciona con otra respecto de la cual el tribunal no puede pronunciarse esto ocurre muchísimo cuando tenemos materias por ejemplo que se vinculan con algún aspecto de la propiedad industrial o la propiedad intelectual respecto del cual el tribunal o no tiene jurisdicción o no tiene competencia en ese caso tan pronto ocurra debemos advertir que ese es un elemento que está fuera del ámbito de la competencia del tribunal arbitral porque es importante advertirlo en ese momento porque las consecuencias después pueden ser nefastas ¿cuál podría ser la consecuencia de un exceso de competencia de la parte del árbitro? ¿qué más la nulidad? la nulidad del laudo se nos caerá todo un arbitraje por una cuestión que probablemente podríamos resolver al inicio por ejemplo plantear ese mismo aspecto se suspende el procedimiento arbitral y se plantea la jurisdicción estatal es una solución dependiendo del tipo de conflicto que se pueda las decisiones sobre estos aspectos principalmente lo que dice relación con competencia existencia o no del convenio arbitral normalmente van a tener lugar inmediatamente que se planteen no se esperará a la dictación del laudo es decir tendrá un lugar con carácter previo y esto quiere decir que pueden dictarse por ejemplo laudos parciales no resuelven la controversia sino que no resuelven una cuestión en concreto pero también podría ocurrir que el tribunal arbitral postergue esa decisión hasta el final dependiendo de cómo se gestione el caso en particular y por lo tanto la única manera que tendremos de controlar esa decisión será por medio de la acción de anulación como tendremos una sesión dedicada únicamente al laudo de la acción de anulación vamos a estudiarlo con un poco más de profundidad ahí ¿vale? otro elemento fundamental en el arbitraje y en cuanto a su procedimiento es el relativo al lugar del arbitraje ¿no? y esto es importante tanto para los arbitrajes internos como para los arbitrajes internacionales ¿esto qué quiere decir? definir el lugar de la sede del arbitraje ¿dónde tendrá lugar el arbitraje? ¿por qué es importante? cuando pensemos en un arbitraje internacional la determinación del lugar de la sede es fundamental por dos cuestiones claves primero ¿quiénes serán la jurisdicción en la que presta apoyo o control? y segundo por la determinación de la ley albíl o ley de procedimiento y esto me lleva a conectarlo con un con un tema todavía más interesante ¿no? que es ¿por qué es tan importante primero tener tribunales estatales que respondan adecuadamente al arbitraje y ejerzan funciones de apoyo y no de obstrucción y por qué es tan importante tener una ley de arbitraje como la que tenemos ¿no? que es una ley moderna que es única para un arbitraje interno internacional completa ¿por qué? porque nos hace un lugar interesante para ser lugar de sede ya veremos qué ocurre en cuanto a la función de los tribunales estatales como apoyo o control al arbitraje lo dejaremos pendiente pero eso también es importante ¿no? porque el efecto básicamente es ser un lugar atractivo en cuanto a sede arbitral si con su compañera Maite acordamos un convenio arbitral y decidimos que el lugar de la sede sea Barcelona o sea Tarragona hemos pensado de manera estratégica por qué lo vamos a hacer allí conocemos al arbitraje porque será la ley de procedimientos aplicables sabemos cómo es el tribunal estatal cómo funciona la jurisdicción ordinaria en ese lugar por lo tanto sí que es importante a la hora de convenir las partes del lugar de la sede considerar estos elementos la determinación del lugar en que se desarrolla el arbitraje responde a un acuerdo de voluntades de las partes cuando se trata de arbitrajes domésticos en que sólo hay partes de una misma nacionalidad normalmente esto no es problemático pero si estamos ante un arbitraje internacional este puede ser un aspecto muy delicado porque se involucran culturas distintas tribunales y jurisdicciones diferentes hay una serie de elementos que hay que coordinar que hacen las partes normalmente van a un estado o una jurisdicción neutra o supuestamente neutra hay ciertos lugares de sede que se vuelven más comunes que otros también en función del tipo de arbitraje que se trata por ejemplo el arbitraje en derecho marítimo normalmente donde vamos es a Londres Nueva York ¿vale? los arbitrajos domésticos quedan en el puerto normalmente en Barcelona no tanto pero pero si es un arbitraje internacional casi siempre se va al mismo lugar esto se genera ¿no? hay tradiciones en materia de arbitraje que es importante ir conociendo también pero también es un lugar interesante en cuanto a sede y eso depende de los operadores del arbitraje abogados abogadas ¿no? ¿cuántas culturas hay en torno al arbitraje en una sede o en una ciudad o en un país? pero la determinación es por las partes por un acuerdo y en su defecto cuando las partes no han dicho nada sí que el árbitro puede decir algo ¿no? aplicación supletoria lo que decíamos antes ¿no? en principio voluntad de las partes cuando no dicen nada el árbitro puede decidir el lugar pero también es posible que en un momento dado el árbitro decida que la práctica de una prueba o una audiencia en concreto se celebre en un determinado lugar podría perfectamente dada la flexibilidad del procedimiento acordarse que una prueba en particular se celebre en una ciudad que no sea el lugar del acero o que no coincida con el lugar del acero ¿vale? piensen también aquí en flexibilidad en cuanto al desarrollo de las audiencias y la práctica de la prueba todo se puede acordar y pactar entre las partes y el árbitro otro elemento importante es el idioma ¿no? perfectamente las partes podrían acordar no obstante que el arbitraje se desarrolle en Tarragona podrían acordar que el idioma del arbitraje sea en inglés o francés perfectamente ¿vale? por la libertad con la que se rige la gestión del procedimiento por lo tanto las partes deciden el idioma o los idiomas con los que se desarrolla el arbitraje y si este no se ha delimitado por las partes vamos a aplicar de manera supletoria el idioma oficial del lugar donde se desarrolla el arbitraje el árbitro también podría decir algo así que no se ha dicho nada nuevamente cumplimiento de garantías si una de las partes alega desconocimiento de un idioma o interviene alguien en el proceso arbitral que desconoce el idioma puede desarrollarse en el idioma que conoce o en su lengua todo esto para los escritos las audiencias y las decisiones del árbitro ¿vale? pero nuevamente aquí se puede acordar ¿no? se puede admitir la incorporación dentro del procedimiento arbitral de algún documento o prueba o una actuación en concreto en un idioma distinto ¿vale? podría accederse a ello podría pactarse sin ningún problema con el consentimiento de las partes por supuesto rápidamente ¿no? por esto para no alargar en este punto las comunicaciones en general se admiten ¿no? de manera amplia todos los medios de comunicación y esto significa que podríamos pactar como única forma de comunicación entre las partes los medios electrónicos y esto sería perfectamente válido ¿de acuerdo? porque todos los medios están admitidos ¿cuál es la garantía o el límite que pone la ley en cuanto a esta comunicación? primero garantizar una recepción efectiva y formal de esta comunicación asegurarnos que efectivamente la parte tome conocimiento del acto o del acto procesal que se le está informando ¿dónde se realiza esta comunicación? la ley lo único que señala como posible es el lugar que han designado las partes o bien el último domicilio conocido tras una indagación razonable nuevamente nuevamente si pensamos con ojos de abogados ¿no? abogadas esta idea de la indagación razonable parece ¿no? un poco difusa y en algún momento se planteó la posibilidad de la inconstitucionalidad de la norma porque no daba suficiente garantía en cuanto a la búsqueda ¿no? del domicilio de la parte para asegurar más efectivo conocimiento en materia de comunicación se desestimó y finalmente el tribunal constitucional estimó que las comunicaciones dentro del procedimiento arbitral no se podían equiparar a lo que ocurre en los tribunales estatales simplemente dijo que bastaba con esta indagación razonable ¿no? asumiendo que son las partes las que deben poner en conocimiento de la otra el domicilio conocido para efectos de su comunicación ¿vale? ¿sí? ¿a qué es lo que significa cuando las partes cambian de domicilio y no lo comunican es problema suyo? básicamente tiene la obligación de comunicarlo pero si no lo ha hecho la comunicación seguirá siendo normalmente es por correo electrónico no sé si ustedes tienen otra forma de comunicación pero normalmente la comunicación en los agitajes actualmente es por correo electrónico ¿no le falta hacer una averiguación ni cosas de eso? en la práctica no en la práctica no normalmente el domicilio indicado en el contrato además es bastante en el único momento en el que sí que se puede efectuarse algún tipo de averiguación domiciliaria el domicilio del demandado es en la instancia inicial cuando se le traslada al demandado a la existencia de una intención en un procedimiento arbitral pues se efectúa la comunicación por correo en la dirección que usa el contrato a partir de ahí como las partes normalmente se valen de abogado y designan los abogados correspondientes y designan los medios de comunicación correspondientes finalmente todas las comunicaciones se hacen de forma por correo electrónico a través de además a través de los abogados que designan las partes de las instancias bueno eso es otra cosa si bien la participación en los arbitrajes no es preceptiva la participación de un abogado la verdad es que en la práctica los arbitrajes siempre llevan la asistencia letrada no es bastante excepcional acudir y tampoco es a mi juicio recomendable para una gestión adecuada no estamos hablando de un arbitraje de consumo no sería otra cosa pero un arbitraje mercantil o civil la asistencia del letrado es prácticamente impensable ir a un arbitraje sin asistencia aunque no es preceptiva es decir no es obligatorio comparecer con abogado si puede ser por ejemplo un economista como árbitro la intervención letrada es decir comparecer asistido por un abogado o abogada imaginemos es un cliento que hablas mercantil si un economista un censor de cuentas imagina alguien respecto de seguros que no sea no sea letrado puede ser ¿árbitro? no bueno ahora ya lo que aún lo dices pues si si claro perfectamente podría ser un psicólogo sí un psicólogo un catedrático o psicólogo normal puede ser el ámbito sí de hecho en algún dependiendo del ámbito que se desarrolle el arbitraje puede ser conveniente que no ni siquiera sí dependiendo de la materia no digo un médico en algunos conflictos en marítimo por ejemplo yo prefiero ir a un capitán de nada que ir a un abogado a un marino mercante probablemente me resuelven más rápido o si hay contaminación marina yo no quiero un experto en derecho yo quiero alguien que me diga cuánto daño ha provocado el buque siempre pensábamos en el ámbito político y es lo que tanto árbitro como asesores de otras partes pueden ser de otros profesionales de cualquier rango preguntar de cualquier rango o sea por ejemplo hubo una gente de la propiedad comunitaria a reservo sí, sí, sí o cualquier persona sin nada si el conflicto es jurídico o tiene elementos de derecho mi recomendación es siempre que las partes acudan asistidas por abogados a la arbitraje eso sí y si el conflicto es jurídico que el arbitraje sea de derecho y que si el arbitraje es de derecho necesariamente necesito un tribunal arbitral que esté muy jurídico eso sí pero hay tipos de controversias que son muy técnicas y que no hace falta que el arbitraje sepa de derecho por ejemplo en los temas deportivos hay un representante de futbolistas de deportistas de élite que ese no no es abogado que es nada pero tiene mucha mucha labia y sabe el abogado tiene detrás pero el que negocia con la otra parte es un agente de deportistas esto es de élite y está el famoso este Mino Rayola si yo creo que todo depende de qué hablamos primero desde el punto de vista del tribunal arbitral yo creo que ahí tenemos que acudir a lo que sea más adecuado para la resolución de la controversia y eso hay que mirar su experiencia su experiencia técnica su experiencia profesional y por eso es tan importante acudir a instituciones arbitrales que nos van a dar un listado de lo que yo necesito yo voy a buscar un experto en la universidad industrial un experto en derecho marítimo sea o no sea abogado eso ya dependerá de algún tipo de controversia otra cosa es la asistencia que reciben las partes para gestionar ese litigio porque incluso cuando yo voy ante un capitán de nave voy a poner ese ejemplo probablemente la asistencia de entrada la asistencia de un abogado sí que puede ser conveniente otra cosa es que en una primera fase de negociación directa entre los partes el que quede mucha labia o mucha capacidad de negociación directa le vaya muy bien pero luego cuando la controversia ya pasa a lo jurídico allí yo creo que siempre es recomendarme la asistencia con abogados que es la gestión del conflicto ante el tribunal arbitral pero es cierto que el árbitro o el tribunal arbitral no necesariamente va a ser abogado o abogada y recuerden también a propósito de esto ya que lo hablamos no sé si lo habrán visto en la primera sesión la diferencia entre un arbitraje de derecho y un arbitraje de equidad es cierto que el arbitraje de equidad le da mucho temor como algo que es bastante más usual de lo que creemos y cuando existe mucha cultura jurídica mucha cultura en torno al arbitraje funciona muy bien vuelvo sobre el ejemplo del derecho marítimo los arbitrajes allí son se resuelven en equidad y no pasa nada se resuelven muy bien y todos siguen amigos durante mucho tiempo y no pasa nada compra ventas internacionales resueltas en un arbitraje de equidad lo importante es saber cuándo saber a qué controversias ¿vale? vuelvo a la libertad o no de forma lo que comenté ¿cuál era tu nombre? al fondo ¿tú? ¿tú? ¿yo? Regina 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 decía Regina al principio ¿no? ¿a quién nos referimos con esta idea de la flexibilidad? bueno la libertad de forma forma parte justamente de la flexibilidad del arbitraje el gran caballito de batalla es decir ojo que aquí estamos ante un procedimiento que puede ser oral o escrito vamos a decidirlo entre las partes con ayuda del tribunal arbitral con ayuda de la institución arbitral normalmente es conveniente alguna organización de estas cuestiones por eso una primera reunión una primera audiencia entre el árbitro y las partes es conveniente para pactar este tipo de cosas pero partimos de la base de la libertad de forma y por lo tanto siempre ajustar ese procedimiento a las necesidades de las partes y del caso en concreto porque en algún momento probablemente lo más importante no es una decisión y voy a decir algo un poco tremendo pero en algunos casos la decisión de calidad no es lo más importante lo más importante es la rapidez de esa decisión en muchas ocasiones yo lo que necesito es una respuesta en dos meses porque depende de eso que caiga mi negocio que desaparezca la empresa por lo tanto me da igual si el laudo está escrito en dos páginas lo que quiero es que sea bien esto o sea que es una respuesta correcta pero que sea rápido por eso es que existen procedimientos de emergencia arbitrajes rápidos ¿vale? porque no en todos los casos las partes se satisfacen con una decisión tremendamente elaborada o muy extensa en lo jurídico sino que hay que resolver el asunto para el caso concreto rápido en algunas ocasiones por lo tanto la gestión desde el punto de vista formal del procedimiento también va a ser clave ¿no? responder a las necesidades de las partes definir el procedimiento cuando haga falta oral cuando haga falta ¿no? por escrito dando el cumplimiento de las garantías constitucionales etcétera y aquí vuelvo a este elemento que a mi juicio es clave la discrecionalidad del árbitro y la importancia de del control y gestión del procedimiento por parte del tribunal arbitral a mi juicio tanto la institución arbitral como el árbitro son responsables de que ese arbitraje sea eficiente es cierto que son las partes las que tienen ¿no? la necesidad de expresar su voluntad en cuanto a la gestión del procedimiento pero en la práctica de quien depende que ese procedimiento sea eficiente es del árbitro por eso es que debe aprovechar esa discrecionalidad que le otorga la ley en cuanto a la gestión bien la prueba a ver si llegamos a ver si llegamos al control y apoyo de los tribunales que es un tema todavía más interesante materia de prueba nuevamente puede tener lugar tanto de oficio o instancia de parte en general todos los medios de prueba no hay libertad en cuanto a la prueba que podemos producir en el arbitraje aquí un punto interesante es que esta discrecionalidad que se reconoce al árbitro también se le reconoce en particular en cuanto a admisibilidad pertinencia utilidad de las pruebas práctica y valoración por lo tanto si queremos acotar esta discrecionalidad del árbitro deberíamos decir algo la ley en materia de prueba es bastante mezquina vamos a decir entonces lo que ha ocurrido es que son los propios reglamentos de las instituciones arbitrales los que algunos más que otros han venido a cubrir algunos pasivos de esta ley o a regular en mayor o menor medida lo que ocurre en materia de prueba ¿vale? pero reglas básicas mínimas en todo lo demás voluntad en las partes y discrecionalidad del árbitro no hay limitaciones en cuanto a los medios de prueba como les decía lo que sí la ley se ha preocupado de regular en el artículo 32 es lo relativo a la prueba pericial y ha dicho algunas cosas que son importantes lo primero regula tanto la prueba iniciativa de parte pero también puede el propio tribunal de oficio proponer prueba pericial esto que es un punto interesante ¿no? ¿les hace sentido en un arbitraje la prueba pericial? ¿qué les parece? siempre ¿cuándo? ¿cómo? ¿hay alguno que le haga ruido que no le parezca? siempre que no paga el tribunal si no lo proponen las partes que propone el árbitro no paga más allá de quien asume el costo de la prueba mi pregunta va como por la pertinencia o no o la utilidad de la prueba pericial en un arbitraje sí además la mayor parte de las veces si los convenios arbitrales están hechos entre mercantiles y hay alguna cuestión técnica que suele ser bastante habitual si hay propiedad por ejemplo en el derecho marítico en la propiedad industrial en la propiedad intelectual pues es más un árbitro que normalmente es un jurista no tiene esos conocimientos técnicos y valerse de un perito me parece más fundamental que incluso en otros ámbitos vamos creo ya esto es interesante y lo pregunto porque me lleva a hablar de una cosa que tiene relación con esto y es que cuando elegimos a la persona del árbitro o al tribunal arbitral normalmente lo que tenemos en cuenta es su expertiz o experiencia técnica por lo tanto la prueba pericial es bastante discutible en el arbitraje normalmente cuando elijo al árbitro o al tribunal arbitral sobre todo conflictos especialmente o particularmente técnicos es la experiencia técnica de ese árbitro es esto justamente uno de los atributos o ventajas del arbitraje que yo no voy a cualquier árbitro yo voy a uno que sea especialmente técnico porque en materias muy sensibles muy complejas ¿qué me pasa? no quiero ir a los tribunales estatales porque puede ser que no conozcan de la materia y no tengan por qué conocerla yo voy a arbitraje a menudo por esa experiencia técnica concreta que puedo obtener en ese tribunal en concreto por lo tanto cuanto este es uno de los atributos que tiene el arbitraje la verdad es que la prueba pericial hay que controlarla con mucho cuidado porque no siempre está justificada esto no quiere decir que no sea admisible que no sea pertinente y que en algunos momentos se justifique yo puedo ir ante un tribunal arbitral que es experto en construcción sí, perfecto pero llega un momento de la controversia en que se hace imposible para ese árbitro o para ese tribunal arbitral porque necesito la opinión en concreto sobre ese pilar por qué se ha derrumbado hacia la izquierda y no hacia la derecha es una tontería seguramente pero bueno quiero solo saber exactamente eso la prueba pericial tiene sentido está justificada pero ojo que la prueba pericial en el entorno del arbitraje cuando hemos elegido a la persona del árbitro especialmente por su experiencia técnica porque le he pedido que tenga cinco años de experiencia en propiedad industrial porque quería que fuera integrante de la European Pagian Office luego no le puedo llevar o exigir un informe pericial o sea él tiene que ser capaz de resolver eso porque lo he elegido por eso por lo tanto ojo ¿no? ¿quién es el tribunal arbitral? ¿por qué hemos decidido ir a ese tribunal? y el control de la prueba pericial no en todos los casos va a estar justificado ¿vale? solo plantearles esta inquietud y luego yo pasaré estas presentaciones para que las tengan disponibles y si no pueden mirarlo igualmente aquí hay una cuestión importante que ocurre en el arbitraje y es justamente las divergencias ¿no? en materia de cultura jurídica en arbitrajes nacionales no ocurre tanto pero en arbitraje internacional sí que ocurre es que cada uno ¿no? trae su background jurídico particular ¿no? vengo básicamente de una cultura norteamericana en donde el discovery se utiliza normalmente donde el contrainterrogatorio de testigos es un elemento clave en la prueba y traigo todo ese background o cultura jurídica procesal al arbitraje esto en arbitrajes internacionales ocurre mucho y ha generado ¿no? la necesidad de establecer guías a nivel internacional que son las dos que dejo aquí una de la International Bar Association norteamericana y que vino a establecer ciertas pautas o guías en materia de prueba para mejor gestión de la prueba de los arbitrajes internacionales y luego recientemente se establecen las reglas de Praga que se entendió en algún momento como una respuesta ¿no? a estas reglas construidas en el sistema norteamericano que tuvieran un poco más una base europea de consenso ¿no? en otra forma de gestión de litigio con el correr del tiempo se ha dicho que las reglas de Praga no buscan sustituir a las reglas IVA son un complemento de ellas pero tienen el mismo propósito ¿no? contribuir a una mejor gestión de la prueba durante el procedimiento arbitral yo recomiendo mirarlas ¿no? son guías que están bastante bien elaboradas y pueden servir ¿no? de buena herramienta tanto para la gestión es un arbitraje como si os toca ser de árbitros en algún momento una mejor gestión del mismo por tanto mi recomendación es al menos mirarlas antes de decir que si el árbitro inadmite una prueba a mi parte que nosotros consideramos que es pertinente útil o indispensable ¿cómo se puede protestar esta inadmisión para que se tenga en cuenta? en el mismo en el mismo proceso recuerda que igualmente la garantía de la audiencia de contradicción aquí se va a respetar y por lo tanto cualquier vulneración en cuanto a la posibilidad de formular o proponer una prueba debe discutirse y en todo caso siempre tienes a salvo la posibilidad de discutirlo en la acción de anulación si es que cabe ajustarlo a alguno de los motivos que establece la ley pero si hay vulneración de alguna garantía constitucional como el derecho a la prueba en sí mismo se entiende que es integrante de las garantías dentro del arbitraje hay doctrina sobre eso entender el derecho a la prueba el derecho a la producción de la prueba dentro del procedimiento arbitral como una garantía en las partes también si necesitas la intervención del árbitro para tener el reloj por ejemplo la típica averiguación patrimonial de la parte contraria que yo no sé si un árbitro puede acceder a esa situación o situaciones de activos o tal esto no se puede ahora lo vamos a ver justamente porque lo que hizo su compañero ¿cuál fue donde? yo Iván 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 ¿qué pone de relieve? que en algunas ocasiones el arbitraje ¿qué requiere? auxilio judicial por lo tanto la segunda parte de esta presentación al final será esto cuando el arbitraje requiere necesariamente del auxilio judicial y por eso es tan importante la moción de los jueces de apoyo el tribunal de apoyo que serán la jurisdicción ordinaria los tribunales estatales son fundamentales en ocasiones para el éxito de ese arbitraje ¿vale? vamos a verlo con ocasión de la prueba un ejemplo de ello ¿vale? solo para acabar esto a mi juicio los grandes desafíos del arbitraje y es un tema que durante muchos años ya se ha venido hablando de esto ¿no? la búsqueda por la eficiencia no solo en el procedimiento estatal sino que también en el arbitraje ¿no? la pregunta efectivamente es el arbitraje menos costoso más rápido que el procedimiento estatal cada vez estamos haciendo más difícil contestar a esto ¿no? el desafío para quienes nos dedicamos al arbitraje es asegurarnos que efectivamente este procedimiento arbitral sea eficiente efectivamente queremos una decisión de calidad una decisión eficaz pero ojo no podemos descuidar ¿no? dos de sus grandes atributos que normalmente es más rápido no me atrevo a decir si es menos costoso porque cada vez es más difícil afirmarlo y la verdad es que a las partes no les interesa siempre que sea menos costoso hay cosas que están por sobre el costo significa un arbitraje pero que sí que sea más rápido eso no como un atributo no lo podemos perder por lo tanto hay un desafío ahí con ocasión de la pandemia la el auxilio que prestaron las nuevas tecnologías en la gestión del procedimiento fue clave y por lo tanto todas las instituciones arbitrales que respondieron de manera rápida o que tenían avances en términos tecnológicos no suspendieron sus procedimientos responder a eso fue un desafío y al día de hoy realizar audiencias vía telemáticas o por videoconferencia debería ser una posibilidad cada vez más real pero no solamente eso sino que emplear nuevas tecnologías dentro de la gestión del procedimiento la utilización de blockchain si tenemos un smart contract blockchain dentro del procedimiento arbitral que permita por ejemplo autosocupar una decisión utilizar nuevas tecnologías dentro de fases acotadas del procedimiento puede ser una respuesta a la eficiencia que perseguimos desde ese desarbitraje ¿vale? y las instituciones arbitrales la verdad es que están haciendo esfuerzos importantes en este sentido vamos a a la última parte de la de la presentación a propósito de esto que decía Iván ¿no? la colaboración de los árbitros con los tribunales estatales primera idea clave ¿no? el arbitraje al día de hoy no hay duda de que es un sistema autónomo de solución de comercio cosa de autonomía pero en ocasiones es inevitable el auxilio o requerir el auxilio de los tribunales pero esta intervención o este auxilio está acotado y vamos a identificar dos grupos de funciones que deben preparar los tribunales funciones de apoyo al arbitraje o una función en concreto de control nada más apoyo o control es fundamental para el éxito y la salud de un arbitraje a nivel interno que los tribunales asuman su rol ¿no? y no no se vuelvan un obstáculo para el desarrollo del mundo ¿cómo? que no tengan celos que no tengan celos que ser una relación sana no una relación tóxica básicamente para que sea una relación sana cada uno va a ocupar su lugar ¿no? vamos a ver yo como árbitro sé que esto tiene autonomía y vamos a gestionarlo con independencia de lo que ocurre en los tribunales estatales esto sin perjuicio que en ocasiones yo reconozca que mi capacidad como árbitro es limitada ¿cuándo? ¿cómo se refleja esta limitación que tiene el tribunal de la arbitra? ¿en qué? ¿qué le falta al árbitro? autoridad bueno, autoridad tiene la base que el árbitro tiene la autoridad ¿qué le falta? ¿de qué carece? por el público por el público claro si pensamos en el ejercicio de la función jurisdiccional jurisdiccional hay un elemento del que carece ¿no? la posibilidad de la autoridad sobre ejercicio con la fuerza ¿no? la fuerza pública para eso necesitan bueno es esto ¿no? el si pensamos en juzgar poder ejecutar ¿qué hace la jurisdicción? ¿no? conoce juzga y hace ejecutar los juzgados en este tercer elemento es de lo que carece el tribunal arbitral y ahí simplemente reconocemos que necesitamos del auxilio o colaboración de los tribunales estatales nunca del obstáculo o impedimento para el ejercicio de la función arbitral ¿cómo regula esto la ley? reconoce el principio que se denomina principio de intervención mínima básicamente lo que viene a decir es que solo van a intervenir los tribunales estatales cuando la ley lo señale expresamente los casos de intervención que reconoce la normativa se entrega a la competencia al tribunal superior de justicia o a los juzgados de primera instancia ya veremos los casos primer ejemplo nombramiento judicial de los árbitros hay ocasiones sin entrar en el procedimiento pero hay ocasiones en que las partes no han hecho bien la determinación del procedimiento para llegar a la determinación del tribunal arbitral o bien no se logran poner de acuerdo sobre su designación cuando esto ocurre la ley prevé un procedimiento para este nombramiento por lo tanto podemos acudir a los tribunales estatales para que se formalice la designación judicial de los árbitros ¿vale? el procedimiento previsto para ello sigue el mismo cauce de un proceso verbal ¿vale? y pueden mirarlo en el 15.2 de la ley de arbitraje primer elemento auxilio para el nombramiento judicial ojo que en principio las partes lo acuerdan cuando esto no funciona o no se ponen de acuerdo vamos a los tribunales estatales Iván a tu pregunta asistencia judicial para la práctica de la prueba es bastante habitual que en ocasiones el tribunal arbitral ¿no? se vea limitado para la práctica de la prueba ¿no? principalmente porque no tiene esta posibilidad de tomar decisiones que afecten a terceros ajenos a esa arbitraje normalmente ¿quién solicita el auxilio en este caso? es el propio tribunal arbitral o el árbitro quien debe encargarse de solicitar ¿no? tiene el deber de solicitar el auxilio a los tribunales estatales para la práctica de esa prueba vamos a acudir normalmente al juzgado de primera instancia para que preste esa auxilio ¿qué le vamos a pedir? o ¿en qué consiste el auxilio que nos va a dar el tribunal estatal en materia aprobatoria o materia de prueba? puede ser de dos tipos primero le podemos pedir que practique una prueba por ejemplo una testimonial que tome la prueba testimonial y me remita la prueba por ejemplo pero también puede ser alguna medida de aseguramiento para que después la práctica de esa prueba se realiza en el tribunal son funciones de colaboración ¿vale? ahora bien si es que yo solicito el auxilio en el tribunal estatal para la práctica de una prueba en concreto la ley aquí se remite a las normas de la ley de expresamiento civil como es obvio si yo voy a un tribunal estatal se van a regir por las normas de la ley ¿vale? la práctica de la prueba una vez que se ha practicado una prueba ante un tribunal estatal el tribunal la pregunta es ¿se podría denegar o oponer este auxilio? es decir si yo voy a este tribunal estatal me puede decir que no ¿qué les parece? ¿podría oponerse de negar el auxilio? no debería no debería ¿no? ¿se les ocurre alguna ocasión en que el tribunal estatal podría decir no a la práctica de esta prueba? básicamente lo que se ha reconocido en la práctica es el tribunal no me puede denegar el auxilio salvo que estime que estamos ante una vulneración de un derecho fundamental o una práctica de una prueba ilegal ahora fuera de eso no podría denegar el auxilio porque no le corresponde al tribunal calificar esa solicitud o esa práctica de la prueba ¿qué harían entonces si es que ocurre que la práctica simplemente el tribunal se niega? ¿qué hacemos? la verdad es que la ley no nos da soluciones ¿vale? por lo tanto habría que recurrir a estrategias un poco diluir a ese tribunal buscar otro volver a presentar la solicitud porque no hay herramientas ¿vale? la práctica no debería denegarse pero puede ocurrir que no hay herramientas para oponerse ante esa recurso de estancia superior ¿no? jugado de primera distancia recurso a la última mi recomendación es volver a intentarlo en otro simplemente yo no no me daría vueltas intento porque se iría muy más rápido ¿y a cuál se pide? ¿a quién jugado en el instante? bueno ahí determina en el lugar del arbitraje hay alguna regla también en el artículo 8 o en el lugar donde principalmente el lugar del arbitraje es el que determina la competencia territorial ¿vale? jugado a primera instancia el lugar donde se siga el arbitraje pero hay algunas excepciones de la sede arbitraje a ver si hay vulneración de derechos fundamentales si hay alguna ilegalidad el tribunal podría dar alguna negativa a practicar la prueba ahora nunca podemos permitir que el tribunal venga a discutir o a dar su opinión sobre la pertinencia o la utilidad de la práctica de esa prueba ¿yo creo que si se denegase por el motivo de considerar una vulnerabilidad de derechos fundamentales tampoco hay un régimen de poder recurrir o si? no normalmente no ahí sacaba nuestra posibilidad de obtener el auxilio para la práctica de esa prueba sacaba la oportunidad procesal básicamente y además que si entendemos que hay una vulneración de un derecho fundamental no vamos a insistir en esa prueba pero yo creo que si seríamos solicitados en el lugar yo creo que el árbitro y al menos la parte que la propone entiende que no la hay me imagino que hay un medio de gente que hubiera jugado con el árbitro si estratégicamente yo creo que habría que recurrir a otra forma de acreditar el hecho sin recurrir a esa prueba yo creo que sería en el arbitraje al final buscamos la manera de resolverlo de manera más pragmática este tipo de cosas como intentar no vulnerar garantías ni principios pero sí ser más pragmáticos en cuanto a la gestión justamente del procedimiento igualmente estas preguntas están llevadas a riqueza como vulneración de un derecho fundamental probablemente es muy 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 inusual yo no me he encontrado como lo que sí puedo pasar que se haya practicado la prueba y eso sí me ha tocado vivirlo en que yo no he tenido la posibilidad de contradecirla no he visto el documento y el tribunal la resuelto en mi contra de mi parte y yo no he visto el documento y lo único que me queda luego es la anulación en un país donde la anulación está muy limitada por ejemplo si me permites en relación con la solicitud de la de la de la de la de la normalmente serán los casos en los que se solicita información o documentación de terceras partes agentes al procedimiento en algún caso concreto hemos visto que el jugador lo deniega porque es una una perspectiva excesiva que no tiene razón de ser y entonces o bien la deniega o bien solicita aclaraciones al árbitro que le ha solicitado para que concrete el objeto llegue al alcance de la prueba porque si no la va a generar normalmente es así y es cierto que no va nunca más allá no se apela a la audiencia porque entonces aunque se interrumpen los plazos para editar laudo hasta que en tanto el juzgado no resolva sobre la prueba solicitada pues sí que es cierto que eso impide cumplir los plazos del laudo porque entonces el procedimiento entra en tierra de nadie que es el juzgado que puede estar meses en resolver la prueba entonces otro elemento o momento en que necesitamos del auxilio de los tribunales medias cautelares aquí nuevamente la ejecución forzosa de una medida cautelar que ha sido adoptada por el árbitro sí que requiere el auxilio de los tribunales estatales en concreto del juzgado de primera instancia competente territorialmente y esto no puedo dejar de mencionar brevemente y algo sobre medidas cautelares dos ideas claves que deben tener en cuenta la posibilidad de adopción de medida cautelar ¿puede adoptarlo un árbitro? sí no estoy diciendo aquí que el árbitro no puede adoptar una medida cautelar lo que estamos diciendo es que para la ejecución forzosa de una medida cautelar adoptada por un árbitro vamos a acudir a un tribunal estatal y esto es así teniendo en cuenta principalmente dos dos normas más importantes ¿no? no verán mucho pero yo os permito la idea después lo verán mejor artículo 23 de la ley de arbitraje la ley de arbitraje reconoce expresamente la potestad del árbitro de adoptar una medida cautelar pero comienza diciendo salvo acuerdo en contrario a las partes los árbitros podrán adoptar medidas cautelares ¿esto qué significa? que podemos excluir esta competencia de la árbitra si las partes así lo acuerdan pueden quitarle la competencia al árbitro para adoptar medidas cautelares al mismo tiempo el 722 de la ley de juiciamiento civil reconoce la potestad de los tribunales estatales de conceder medidas cautelares adoptar medidas cautelares antes y durante el procedimiento arbitraje se mantienen ambas competencias 722 ¿podríamos la pregunta en dos eras? ¿podríamos quitar la competencia a los tribunales estatales para la adopción de la medida cautelar? no y esto lo pregunto capciosamente en intención total porque la ley es clara en permitir la posibilidad de que las partes acuerden en una cosa en sentido contrario respecto del árbitro pero no así en materia de competencia de los tribunales estatales el artículo 11.3 relativo al convenio arbitral lo deja claro no es posible quitarle la competencia al tribunal estatal además se ha considerado que restringiría básicamente la garantía de la justicia de la justicia efectiva al no poder acudir ante el tribunal estatal para la adopción de la medida cautelar por lo tanto podemos quitarle al árbitro esa competencia no a los tribunales estatales por muy de acuerdo a que estén los partes segundo elemento complejo en materia de medidas cautelares la ley de juiciamiento civil no hace aplicable el requisito temporal ya sabemos de 20 días una vez que se ha interpuesto una solicitud de medida cautelar y debemos presentar la demanda después aquí la pregunta es ¿qué hacemos? si se ha pedido una medida cautelar antes del inicio del arbitraje ¿cuál es el peso que tienen las partes? ¿hay algún requisito temporal? ¿qué debemos hacer? y en este punto hay diferentes opiniones la doctrina no está conteste en un solo criterio ¿vale? yo me limito en este punto a transmitiros cuáles son estas diferentes posiciones hay quienes en la misma línea que la ley dicen no se aplica el requisito temporal y simplemente hay que tratar de asegurarse que la parte realice todas las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del arbitraje sin plazo pero ahí llegando la consideración de que el árbitro debería estar allí controlando que efectivamente se inicia el procedimiento del árbitro otros en cambio son de la opinión de que los mismos plazos previstos o el mismo plazo que está previsto respecto del procedimiento estatal el procedimiento ordinario debería aplicarse también al arbitraje pero es un tema abierto la recomendación sería que el árbitro controlara que dijera algo o que el propio tribunal pudiera decir algo en cuanto al tiempo de interposición o de inicio de la actividad arbitral pero no está regulado claramente esto es un punto complejo que es un tiempo razonable alguien tiene que valorar si es que se ha interpuesto esta medida cautelar pasado el tiempo no se inicia el arbitraje debe caer esa medida cautelar no puede mantenerse en el tiempo si no se ha iniciado posteriormente o no se han iniciado las actividades relativas a poner en marcha esa arbitraje ¿vale? fuera de esto la ley de arbitraje no regula en detalle presupuestos régimen cautelar en cuanto a audiencias previas caución cómo se ejecutan control no hay una regulación en extenso tampoco es muy habitual esto en los reglamentos institucionales no sé si en el caso de normalmente no se regula en detalle ¿no? lo que sí en la ley modelo de Naciones Unidas sobre arbitraje la ley modelo sí que tiene un detalle de normas propuestas en materia de medidas cautelares ¿vale? pero como vamos a solicitarlo ante un tribunal y se va a gestionar allí luego la práctica de lo que ocurre en el arbitraje va a depender del acuerdo de las propias partes con el arco no hay una regulación en esta materia ¿de acuerdo? por último ¿sí? ¿cuándo se debería haber pactado de quitar la potestad al árbitro para dictar medidas cautelares? ¿el convenio en la cláusula de dictar? no, el convenio no es podría ser ¿eh? podría ser no es usual ¿vale? quitarle además que si pensamos en la autonomía del arbitraje lo que hay que pensar es que el árbitro tiene competencia ya está que existe la posibilidad yo la manifiesto porque la ley lo permite que las partes acuerden esto porque quieran ir a los tribunales estatales en materia de medidas cautelares podría ser un momento para pactarlo el convenio arbitral si podría ser y si no al inicio cuando se pactan ciertas reglas del procedimiento pero si pensamos en una medida cautelar antes del inicio del proceso podría ser conveniente pactarlo en el convenio ojo a propósito de eso que pregunta su compañero lo que sí se ha creado dentro de las instituciones arbitrales es la posibilidad de acudir para medidas cautelares también previo al inicio del procedimiento arbitral también hay esta posibilidad de medidas cautelares antes del inicio del arbitraje ante la institución arbitral por último todas las anteriores han sido supuestos de función de apoyo a las tribunales estatales pero también tenemos funciones de control y esa función básicamente es la de control del laudo a través de la única posibilidad que nos deja la ley que es la anulación del mismo es un control judicial el control es meramente de regularidad formal lo que supone que el tribunal estatal no puede entrar al fondo del asunto la competencia para la solución de la controversia está en el tribunal arbitral y el control que hace el tribunal estatal es meramente formal no es un recurso de apelación está regulado en la ley en el artículo 41 se prevén los motivos en concreto y estos motivos son de números clausos no hay más es muy importante que recuerden que es un control de regularidad formal sin perjuicio de esto que les adelanto cuando estudiemos y revisemos un poco lo que ocurre con el laudo vamos a ver en detalle lo que ocurre en materia de anulación qué posibilidades tienen las partes cuál es la función del tribunal estatal y cómo ha funcionado la jurisprudencia en este punto que también es importante conocerla con eso último punto ejecución forzosa otro momento en que vamos a necesitar del auxilio en el tribunal estatal va a ser en materia de ejecución del aula el juzgado de primera instancia nuevamente nos va a servir de auxilio en este sentido no me extiendo más títulos ejecutivos se aplica a la ley de juizamiento civil ya sabemos que para tener un título ejecutivo en esta materia necesitamos no solo el laudo sino que también ¿qué más necesitamos? un repaso no basta el laudo para poder ejecutarlo necesitamos acompañar para que esté correctamente constituido el título ejecutivo el convenio arbitral y la notificación del mismo ¿vale? de esta manera es válida la ejecución forzosa del mismo muchas gracias a todos por la atención espero que hayan atendido que se hayan quedado con si tenéis alguna pregunta dudas comentarios ¿nada? bueno pues os emplazo a la siguiente sesión que será el día 25 de abril que también la hay en que es sobre el laudo las costas la ejecución del laudo la impugnación del laudo es una sesión muy interesante ¿de acuerdo? muchas gracias 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 muchas gracias gracias ¿qué es Instagram? no, no YouTube ¿y tú? vale es el que hay es muy fácil no es el que hay yo ni poso ni trago Gracias.